El Córdoba sigue cosechando victorias en esta pretemporada. Ayer firmó la sexta en seis partidos. Invicto permanece el equipo de Luis Miguel Carrión, que ayer vivió su puesta de largo en el Arcángel, derrotando al Betis por 1-0. Los diez fichajes confirmados hasta la fecha hicieron acto de presencia ante los miles de seguidores que se dieron cita para conocer de primera mano el nuevo proyecto Blanquiverde. Proyecto que arrancó en casa con un once formado por Igor Stefanovich bajo palos, Fernández, Joao Afonso, José Meipinillos en defensa, Edu Ramos, Javi Lara y Aguza en el centro del campo, Alfaro en la banda derecha, Javi Galán en la izquierda y Jona como referencia ofensiva. La primera parte fue de alternativas para ambos equipos. Los porteros tuvieron trabajo para evitar que el marcador se moviese. Igor volvió a dejar muy buenas sensaciones con grandes paradas. En la segunda mitad el serbio también fue protagonista impidiendo el tanto bético. El Córdoba le tomó el pulso al duelo, aunque no encontraba opciones muy claras para desnivelar la balanza. El Betis se topó en hasta dos ocasiones con los palos, mientras que el equipo de Luis Miguel Carrión en pleno proceso de carrusel de cambios optó al 1-0 con un sensacional libre directo de Alfaro que obligó a Dani Jiménez a realizar una gran estirada mandando la pelota a córner. Tanto lo intentaba el Córdoba que encontró premio a falta de ocho minutos. Jaime Romero rompió por banda izquierda y Sasa Markovic facturó el 1-0. Gran acción del manchego que volvía tras las molestias en las rodillas sufridas en el duelo frente a la Almería. El serbio de enganche resultó de nuevo crucial para llenar de ilusión a la grada. El resultado final acrecienta las buenas sensaciones de un equipo que sigue dando pasos adelante en su preparación. Este fin de semana el Extremadura y el Mérida serán los dos últimos escollos antes de la primera cita liguera, frente al Cádiz el próximo sábado 19 a partir de las ocho y media de la tarde.